La enseñanza y la lección es una sola, construir otra política de vida y con ello de convivencia, en la cual y para la cual nada pueden aportar quienes actúan como imperio. Es un reto y un compromiso para darle paso a un necesario cambio en la geopolítica global, como también lo son los 10 compromisos surgidos de las luchas más recientes vividas en Colombia, emanadas de agendas lideradas por actores oficiales como la Iglesia Católica. Veamos este decalo. En Colombia, los movimientos sociales y los actores políticos alternativos en general, estamos ante el reto de establecer una agenda común, que nos permita la conexión entre el conjunto social, buscando sintonizar con las principales necesidades y demandas de las mayorías, para que éstas se dispongan a luchar por las mismas, no de manera individual, sino de manera integrada y coordinada. Para construir esta agenda, existen en la actualidad tres grandes iniciativas ciudadanas para transformar nuestra sociedad. La primera, derivada del Acuerdo de La Habana entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. La segunda, presentada por la Misión de Sabios en noviembre del 2019. La tercera iniciativa está contenida en el pliego reivindicatorio presentado por las organizadoras del paro del 21 de noviembre de 2019. Esas iniciativas pueden diferenciarse en los siguientes 10 compromisos. 1. Cuidar el agua. La Misión de Sabios en su informe detalle acciones e instituciones que deben asumir la responsabilidad de planear, hacerle seguimiento y evaluación a las acciones y operaciones que implican cuidar el agua. Es posible afirmar que se trata de una síntesis de iniciativas elaboradas por una conciencia ecológica en consolidación en los últimos 50 años. 2. Defender los bosques. Íntimamente ligado con el primero, está sintetizado en la necesidad de una reforma rural integral y un nuevo ordenamiento territorial. 3. Preservar la biodiversidad. La Misión de Sabios presentó un conjunto de iniciativas para garantizar esa preservación. Es significativo para este compromiso que el Papa Francisco haya establecido en la encíclica Laudato Si un vínculo entre los valores religiosos y la preservación de la biodiversidad del planeta Tierra, al que llamó nuestra Casa Común. 4. La Salud Humana. La Comunidad Médica logró una ley estatutaria donde la salud queda establecida como un derecho que el Estado debe garantizar. Esto significa cambios radicales en las políticas públicas dominantes hasta hoy. 5. La Educación. El derecho a la educación está establecido en la Constitución y la comunidad magisterial organizada en FECODE y su movimiento pedagógico han precisado cuáles son las condiciones adecuadas para la formación de la niñez, la infancia y la primera juventud. Hoy es un consenso que la formación universitaria es una condición universal de la experiencia adulta. Ahora se trata de transformar en política pública ese consenso. 6. La Renta Básica. La experiencia de la pandemia ha permitido avanzar en el reconocimiento de una renta básica a toda persona que trabaje. Los recursos digitales ahora a la mano han permitido su implementación, hoy todavía parcial. 7. La Vivienda Digna. La experiencia de los planes de ordenamiento territorial en todos los municipios ha permitido precisar el sinsentido de familias sin acceso a una vivienda digna, servicios de agua, alcantarillado e internet adecuados. 8. Defensa de la Paz. Superar la violencia en la sociedad, tanto en sus especificidades locales como en las globales, es hoy una posibilidad para el conjunto de la humanidad. Las culturas religiosas que giran todas alrededor del mandato no matarás a tu prójimo, crean las condiciones afectivas para la realización de este derecho humano fundamental, lo que implica dos compromisos afectivos, enunciados en los siguientes numerales. 9. El cultivo de la amistad. Es consecuencia del anterior compromiso y tiene en la encíclica del Papa Francisco, todos hermanos, su síntesis expositiva. 10. El cultivo de la fraternidad. Este último compromiso clausura este decálogo y es la consecuencia del reconocimiento de la historia común de la familia humana con todas sus vicisitudes. Sin duda, esta decena de objetivos son de primer orden para animar las luchas sociales. Se requiere una acción de coordinación en la que todos y todas estemos motivados para hacer la realidad, concretando con ella otra sociedad y otra democracia que sí son posibles.